No puedo vivir sin ti Contigo Quiero ganar contigo Y conseguir que todo el tiempo sea estar junto a ti Contigo Quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Solo quiero vivir contigo Solo quiero bailar contigo Solo quiero estar contigo Quiero ser lo que nunca he sido Solo voy a soñar contigo Solo voy a cantar contigo Lo voy a hacer todo contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Cuando estás y tú me das Vos con esa fuerza la quiero Oírte más No puedo gritar contigo Quiero escuchar contigo Esa canción que solamente habla de ti y de mí Contigo Soy yo contigo Soy yo contigo Ya te espalda Ya no puedo vivir sin ti Yo contigo Quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Solo quiero vivir sin ti Solo quiero vivir contigo Solo quiero bailar contigo Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Quiero ser lo que nunca he sido Solo voy a soñar contigo Solo voy a cantar contigo Voy a hacer todo contigo Y a veces lo que me digo Te siento cuando estás Y tú me das tu voz con esa fuerza Que no me temás tu voz gritar